Decenas de personas asistieron durante la tarde noche de este lunes... ...a la primera verbena de la Consejería del Mayor... ...Musica y baile animaron a los asistentes durante varias horas... ...la responsable del área, Fátima Cadur... ...ha asegurado sentirse muy contenta de la acogida. Ya que no hay feria, sabemos que estamos todavía en la pandemia... ...hemos querido que todas las actividades del área del Mayor... ...se hicieran al aire libre por lo mismo... ...pero está teniendo un gran éxito y me siento muy orgullosa de ello". También hubo una entrega de premios... ...y después el artista internacional Sujair... ...interpretó a las 10 de la noche música andalusí. Vamos a hacer esta noche un proyecto muy bonito... ...que se trata de una asamblea flamenco andalusí... ...es para recordar un poquito esa convivencia que hubo en la época del Andalus... ...entre los flamencos y los andalusíes... ...y bueno, esperemos que esta noche sea una noche muy bonita... ...que el pueblo melillense lo pase muy bien con nosotros... ...y sea una noche mágica. Durante la semana que entra hay más actividades programadas.